Yo me sentía perdida, cansada De mi tristeza a la desamparada Pasaba el tiempo, mis ojos no querían ver sin ti Por cada gota de lágrima que lloré Y a cada hueso que adentro escuché romper De cada golpe yo siempre me levanté por ti ¿Estás emocionando tu nuevo sencillo? ¿Cómo te sientes? Mira, yo me siento muy contenta con el apoyo que recibí del público Este es el tercer sencillo del árbol Y es una dicha poder seguir emocionando este uso Yo me siento muy feliz, muy agradecida Una nominación Y estoy contenta Quisiera, no sé Quisiera poder decirte en otras palabras como decían Pero el público es súper agradecida Se han estado apoyando bastante Has estado haciendo bastante promoción también por acá por Miami He trabajado mucho Es un público muy bien Siempre me siguen en las redes sociales Puede que pare un par de semanas O siempre están ahí comentando, preguntando Y comentario de todas partes De Argentina, de Uruguay, de Perú De lugares donde yo no me imagino que llega mi música Y entonces es el público quien te crea Y siento que en mi caso ha sido así Porque, no entiendes, uno necesita eso para poder seguir adelante Cuéntanos un poquito de este sencillo ¿Eras tú? Ah, eras ¿Es una composición tuya? Sí, es una composición mía Como todos los álbumes Como todas las canciones del álbum Y esta canción es una canción que cuenta la historia de amor Que brinda esperanza Es una canción bailable No es una cosa que vas a llorar, no Es melancólica, pero es bailable, es alegre Y todos se pueden identificar con ella Porque lo que te ofrece es la identificación del amor verdadero Eso es lo que, bueno, ¿quién eras tú? Es ese mensaje que ella transmite Te curando la herida que en mí, un día mi corazón Llenando el espacio solo de ti, tu amor Porque eras tú, la vida mía Tú, quien yo quería Tú, solo tú Porque eras tú, quien yo buscaba Tú, lo que yo anulaba Tú, solo tú Y es que eras tú, quien necesitaba Tú, lo que me faltaba Tú, porque eras tú, quien yo amaba Tú, de quien yo esperaba Tú Cuéntanos un poquito de este video Que lo acaban de grabar Hace poco, ¿no? Sí, ya estoy feliz Me encanta hablar del video Mira, el video es una historia Es compleja, pero a la vez es fácil Es la historia de una chica que tiene un trabajo de hombres Y se gana la vida bien difícil Se enamora de un chico que ella piensa que no le pertenece porque son de diferentes clases sociales Es esta historia de las novelas antiguas que ya no se toman en cuenta pero que sucede a día Y entonces quisimos contar esta historia de una muchacha fuerte, decidida Y con un carácter muy decidido Y la verdad que a pesar de la complicidad pudimos ser la actriz principal de esta historia Y para mí fue de verdad un honor Fueron dos días de grabación Y así que las personas van a poder disfrutar de él junto Sabemos que estuviste trabajando con Dan Warner y Lee Levin ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Fue una gran experiencia porque me sentí muy dichosa de poder trabajar con ellos Porque ellos son grandes productores Muy raro trabajan con artistas nuevos y me dieron la oportunidad Y también me dieron la oportunidad de trabajar mis canciones Así que yo muy contenta porque yo presenté mis temas y ellos aceptaron trabajar mis temas Y para mí eso fue súper, súper importante Fue un apoyo increíble Como equipo de trabajo fue todo muy rápido Ha sido todo súper rápido porque este es mi primer álbum Este es el tercer sencillo Seguimos promocionando el mismo álbum Y las puertas se siguen abriendo Entonces yo le doy gracias a Dios Porque verdaderamente he dado con gente muy buena Y entre ellos están Lee Levin y Dan Warner Así que podemos decir que Este álbum corazón es el corazón de Santaya Es el corazón de Santaya Es mi corazón y es el corazón de todas las personas que se sientan identificadas con mi música Porque de eso se trata, ¿no? De llegar a ellos y de poder contribuir con algo importante Con sus vidas y sus pensamientos Cuando yo escribo una canción pienso en eso Que tenga un espíritu de libertad, de armonía y de fuerza sobre todo Igualmente también con el video Con el video también me pasa lo mismo Me gustan los videos que tengan historia Que las personas te identifiquen con ellos Y que sea todo parte de un solo círculo, ¿no? Que es el ser humano Sé que desde muy pequeña tú estabas ya enfocada en lo que querías hacer Y siempre supiste que la música era lo tuyo ¿Cómo te sientes ahora que ya has ido realizando tus sueños poco a poco? Bueno, yo te juro que desperté Esto se trata, se trata de despertar Se trata de trabajar duro Es que no es que quería hacer esto de niña Y entonces tengo talento y ahora me siento No, 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 no Hay que trabajar muy duro No se logra Solo tampoco hay que tener un buen equipo de trabajo Y yo siento que todavía me falta mucho por concluir Apenas yo empiezo Así que a mí me falta probarme Y de probarme Como todo, ¿me entiendes? Pero trato de estudiar y de estar preparada Para cuando se me presente la gran oportunidad ¿Qué tal amigos? Soy Cantay Y te quiero enviar un maravilloso, cariñoso, especial saludo A toda mi gente de día y de día Y de día Porque eras tú La vida mía Tú Lo que yo quería Tú Y es que eras tú Quien yo buscaba Tú Lo que yo anhelaba Tú Porque lloro Tú Porque eras tú Porque eras tú Quien necesitaba Tú Porque me faltaba Tú Porque eras tú Quien yo amaba Tú Quien yo esperaba Tú Quien yo esperaba Tú Tú